Solicita en línea tu crédito de libre inversión o compra de cartera. Ingresa a la solicitud desde tu celular o computador. Completa el formulario con tus datos. Ingresa el valor que necesitas y el plazo que sea cómodo para ti. Conoce las condiciones de tu crédito y, si estás de acuerdo, avanza en la solicitud. ¡Listo! Espera la confirmación de aprobación de tu crédito y el desembolso.